¿Quieres llevarte estas toallitas Bounty a un dólar? Si lo escuchaste bien, yo sé que no me vas a creer A solo un dólar, es la mejor compra de la semana Y estas pastas de dientes también Es en Wings a partir del 3 de marzo hasta el 9 de marzo Quédate porque mira, a solo un dólar Mira las promociones en estas toallitas Bounty Ya viste el precio que tiene ahorita $17.99 Oye, pero no, que a dólar Me has estado mintiendo mucho Mejor te voy a dejar de seguir Ya no quiero ver tus vídeos No, mira, checa bien el precio Es que no está etiquetado ahí Por eso no te puedo enseñar ese precio Pero mira, ya los canee y cuesta $11.99 Tiene un cupón digital de $1.50 Solo se va a aplicar uno Así que solamente se va a aplicar el de $1 También dice que entra en una promoción de P&G Que cuando gastamos $20 en productos selectos Nos da $5 de cash reward Esta no la está imprimiendo Pero de todos modos vamos a intentar Y lo segundo que hacemos es Nos llevamos estas pastas colgates Nos vamos a llevar dos Aquí no está marcada Pero tiene un precio de $4 $4 Tenemos un cupón digital de $2 Al momento de comprar dos pastas Nos van a dar una Catalina de $4 Solo que no está marcada Porque es muy temprano Y no han puesto las etiquetas Aquí vamos a utilizar dos perks Uno digital de gasta 30 y recibe 7 Y otro de papel de gasta 30 y recibe 7 La forma de conseguir estos de papel Es cuando compras algo Compra un chiclecito O lo que sea rápido Para que cuando llegues luego a la tienda Te lo den y hagas esta súper oferta Y si no tienes este perk Te va a salir como a $2.99 Cada uno Hacemos las cuentas rápidamente $11.99 de los Bounty Por dos Porque nos vamos a llevar dos $23.98 más $8 de las pastas Ahora ya pasamos los $30 de los perks digitales Y de papel Vamos a descontar cupones digital de dos Y otro de uno Queda $28.98 Después de que paguemos esto en caja Se viene la magia de los cupones Sí, ahí es donde todas las recompensas Nos las regresan Y eso vale súper bien la oferta Mira, vamos $4 de Catalina de regreso de las pastas Y $5 de las Bounty $19.98 Menos los $14 de los perks $5.98 Entre cuatro productos A $1.49 Está increíble esta compra ¿Qué te pareció? A $1.49 Cada uno está increíble Pastas de dientes y estas Bounty Estas son de las grandes Su precio es de $12.99 Cada uno $16.99 Si no la compras en promoción Pero aquí conmigo a $1.49 Así que aprovecha esta súper oferta Guárdala, compártela Para que no te ganen estos productos Así que si ahorita estás viendo este video Córrele El destino me mandó Para que te me vieras Y corras Y te ahorres mucho dinero Recuerda, ese unis a partir del 3 de marzo Hasta el 9 de marzo Aquí puedes pagar con Catalinas Con puntos, ¿no? Porque estamos utilizando puntos Entonces Y no se puede El sal de los mundos ¿Sabes cómo le da luego? Como cuando se come sus quesadillas No Puedes utilizar Catalinas Pero puntos no Porque estamos utilizando el de papel Y el digital Y aunque no utilices el de papel Que no lo tienes Te va a salir el digital No Porque, o sea Te va a dejar pagar con puntos Eso sí O sea, no te estoy diciendo que no Pero no te va a regresar puntos Y aunque llames al servicio al cliente Pues está la regla O sea, no puedes Tenemos que gastar con puntos Tenemos que gastar con Catalinas No con puntos Hoy lo Hoy lo El que no se equivoca